Amigas y amigos, muy buenas tardes, distinguidos medios de comunicación. Agradecemos enormemente que nos acompañe en esta comparecencia para dar a conocer... Gracias por la asistencia a todos los presentes, a todos los medios de comunicación que hoy nos acompañan. Muchísimas gracias por tus palabras, Daniel. Ahora le cederemos la palabra a la licenciada Fernanda Martínez, que nos platicará cómo beneficiará este acuerdo y las acciones... ...de esta alianza con el Levante. Y hoy quiero compartir con ustedes un poco de nuestra visión. Nosotros aquí en el Santiago ATC queremos, a través del deporte... Temos la palabra al licenciado y profesor Gabriel Moreno, director deportivo... Muchas gracias por abrirnos las puertas del municipio. Haga el extensivo agradecimiento a nuestro alcalde David de la Peña por todo el apoyo que siempre nos brinda... ...para poder seguir desarrollando mediante el deporte a los jóvenes, a los niños. Muchas gracias. Listo. Gracias. Gracias. Aurel, gracias por estos minutos para ESPN. Platícanos un poco cómo te sientes de que Santiago de UFSC tenga este convenio internacional... ...y no es cualquier equipo, es un equipo de España. Un equipo importante, histórico. ¿Cómo te sientes con este acuerdo? Pues la verdad muy contento y la emoción y la alegría que siento es por nuestros niños y jóvenes que tengan estas oportunidades... ...unas oportunidades la verdad que quisiéramos haber tenido cuando nosotros jugamos y quisiéramos nosotros haber aprovechado. Entonces ahora nuestra misión es esta, precisamente ofertarle mucho a nuestros niños y jóvenes... ...que puedan estar cerca de este club tan grande como el Club Levante. Y pues bueno, respondiendo a tu pregunta, estoy muy feliz. Ahora platícame un poco acerca de tus ideas. ¿A cuántos niños consideras que el Levante se podría llevar para trabajar algunos meses por allá? ¿Y por qué no quedarse para una oportunidad en Europa? Es correcto. Nosotros ahorita aproximadamente trabajamos con 280 niños y jóvenes en el nivel formación... ...y en el nivel profesional tenemos 80 jugadores registrados, más aparte un equipo de 26 jugadores más de la reserva. Todos estos niños y jóvenes van a tener la oportunidad de estar con un contacto real... ...y estar muy cerca del Club Levante para que puedan ir a hacer campamentos, clínicas y ser visoreados... ...por qué no, por el equipo profesional. ¿A partir de qué fecha esperas que el primer niño o el primer grupo llegue a España con Levante? El primer campamento que tenemos contemplado hacer es en diciembre de este año presente, de este año en curso... ...nosotros primeramente ellos en diciembre le vamos a dar esta gran exclusiva de que mandamos ya niños y jóvenes a Levante. Perfecto. En lo personal, ¿cómo te sientes de que pues esta oportunidad la pudo haber tenido, no sé, algún club de primera división? Hoy con Santiago FC, me imagino que debe de ser una fiesta, pero pláticame un poco de estos sentimientos... ...que pues le ganaron este convenio a equipos de primera división en México. Sí, sobre todo que tenemos muy sólido el por qué trabajamos. Trabajamos para nuestros niños y jóvenes con nuestros tres valores que es integridad, identidad e intensidad. Entonces cuando no te sales de tus bases, cuando trabajas con la filosofía de ayudar... ...pues no compites contra nadie, vas poco a poco avanzando en esto y te lo vuelvo a repetir, estamos contentos. Es un club bastante completo donde vemos el área nutricional, donde vemos el tema de salud... ...donde vemos muchísimas áreas, el área familiar, el área integral. Entonces primero desarrollamos personas, esa es la importancia y la filosofía... ...y hoy es en lo que se fijó el Club Levante. Es un club de valores muy similares al nuestro. El tema de estar desarrollando personas íntegras a través del fútbol, la verdad es que es lo que nos abrió la puerta... ...con una institución tan grande. Entonces respondiendo un poquito a tu pregunta, me siento feliz. Muy contento también de las colaboraciones que tenemos con equipos y clubes mexicanos... ...pero bueno, hoy que el Santiago se haya internacionalizado, pues bueno, le abre la puerta a nuestros niños. Muchas felicidades, Gabriel, gracias. Muchas gracias por todo. Gracias. Bueno, pues muchas felicidades por este acuerdo. Por favor, su nombre y su puesto en el Club Levante. Sí, soy Daniel Pastor, director de formación internacional en el Levante Unión Deportiva. Daniel, platícanos un poco de este nuevo acuerdo acá en México entre el Levante y el Santiago FC. Sí, es un convenio que llevábamos mucho tiempo, como he dicho en la rueda de prensa... ...llevábamos mucho tiempo trabajando en la posibilidad de poder estar en México. Sabemos de cómo se vive aquí el fútbol, de la pasión que hay por el fútbol... ...y bueno, sabemos de la población que este gran país tiene. Y bueno, queríamos tener nuestra aportación a la formación integral, al deporte, al fútbol en cuestión. Queríamos dar nuestra aportación a este gran país. Y bueno, una forma de aportar es estar vinculado a algún proyecto que consideremos que en base... ...tienen nuestros mismos valores, nuestra misma visión. Y bueno, encontramos en Santiago FC un proyecto joven, un proyecto con ambición... ...pero un proyecto con unas bases muy sólidas en cuanto a formación, desarrollo integral de los jóvenes, de los niños. Y en sintonía es una familia que ha conectado con nuestra familia del Levante Unión Deportiva... ...y pensamos que son los compañeros de viaje ideales para poder estar aquí en México. Daniel, platícanos sobre el tema de las actividades que tendrán aquí en Santiago y en España. ¿Cuál es la idea para las capacitaciones en Santiago y en España? Cuéntanos un poco. Bueno, pues en primer lugar, posibilitar a niños, a jóvenes que puedan tener ese trabajo aquí con técnicos nuestros... ...que nuestros técnicos puedan aportarles también todo lo que sabemos en la formación en fútbol... ...que junto con lo que los niños y los jóvenes aprenden a través de los profesores aquí... ...que también podamos sumar en ese aprendizaje. Que también tengan experiencia en España, que vengan con su equipo, que vengan de manera individual... ...a vivir experiencias con nosotros y que al mismo tiempo, evidentemente, somos un club de fútbol... ...aquellos niños, aquellos jóvenes que tengan buenas cualidades y que también busquen el reto... ...de demostrarse a sí mismo de que son capaces de poder tener una experiencia, una vivencia... ...y por qué no, una oportunidad en España de la mano del Levante, pues ahí les vamos a abrir la puerta. Lo importante es que este club está haciendo algo muy importante y es que está abriendo puertas... ...ya no solamente a nivel internacional, sino a nivel de formación académica, sino a nivel de formación deportiva... ...les está dando el entorno y la estructura necesaria para que el desarrollo sea adecuado. Al final, esta apertura de abrir una puerta en Europa y en España en concreto, creo que es muy positivo... ...por parte de Santiago FC y vamos a trabajar en eso para que muchos niños y muchos jóvenes... ...mexicanos y santiagenses que tengan esa oportunidad de poder estar con nosotros. Daniela, ¿cuántos niños mexicanos de aquí de Santiago FC esperan llevarse a Levante que tengan esa oportunidad? Hemos visto otros clubes que le dan oportunidad, no sé, a seis niños, ocho niños... ...¿cuántos niños quieres llevarte para allá que tengan una oportunidad? Bueno, yo creo que todos los niños que podamos llevar a que vivan esa experiencia y tengan esa vivencia... ...que yo creo que es lo más importante, ¿no? El tener esa ilusión de ir a jugar a fútbol a otro país... ...conocer a otros amigos, conocer a otra cultura y, ¿por qué no?, tener otras oportunidades, otros retos... ...otro aprendizaje diferente. Todo eso es lo que les va a hacer que al final del camino, al final del proceso de formación... ...podamos tener una formación mucho más integral, mucho más completa y eso es lo que queremos. Intentaremos llevar el máximo de niños y de jóvenes posibles a que vivan con nosotros, junto con nosotros... ...con la familia Levante, esa experiencia con nuestro club en la ciudad de Valencia. ¿Cómo piensan, Daniel, llevar a cabo este desarrollo de los niños de Santiago FC para que no solo tengan la oportunidad en España... ...sino que se queden por allá? Porque cada vez son menos los futbolistas mexicanos que juegan en la liga. Hace algunos años veíamos a diferentes futbolistas, Héctor Herrera, Tecatito, Carlos Vela... ...pero cada vez son menos. ¿Qué sucede? ¿Por qué el futbolista mexicano no se queda en la liga? ¿Y cómo van a ayudar ustedes a que las nuevas generaciones sí lleguen a la liga? Yo creo que anteriormente los jugadores mexicanos han entrado en el mercado europeo y en España... ...sin haber un proceso previo, sino que directamente estaban aquí en México y los han llevado directamente a España... ...y desde el primer momento han tenido que rendir al máximo nivel, algunos lo han hecho... ...pero lo que tenemos que trabajar es que esos niños, esos jóvenes, durante su proceso de formación... ...puedan tener experiencias recurrentes que les permita conocer ese contexto, conocer esa cultura... ...y que esa formación de manera seguida, durante el tiempo, pueda permitirles una adaptación al medio... ...una adaptación al entorno que cumplida una edad que les permita poder competir en un país extranjero... ...puedan tener eso ya consolidado y el jugador ya no tiene que chocar con una cultura... ...que aunque somos parecidos no sea tan diferente como llegar un día y al día siguiente tener que rendir... ...sino que ya habrán tenido un recorrido durante el tiempo para que eso lo puedan ir trabajando... ...y al final los consolide y les ayude a dar su mejor versión. ...una opinión sobre Javier Aguirre ahora que estuvo en la final de la Copa... ...que regresó hace algunos años con Osasuna, ahora con Mallorca parece que el Vasco todavía está por allá... ...¿por qué Javier Aguirre ha sido exitoso en España? ¿Cómo lo ves a Javier en la Liga? Yo creo que es un entrenador que me encanta por su naturalidad, es una persona que te llega con su mensaje... ...pero simplemente porque es un mensaje simple, es un mensaje directo y a mí es un entrenador que admiro mucho... ...pero lo admiro como entrenador y todo lo que le escucho, no tengo la suerte de poder conocerlo personalmente... ...pero todo lo que dice, la verdad es que me llega mucho, es una persona que al mismo tiempo que es exigente... ...también es una persona muy cercana y entiende cómo gestionar un grupo de personas que juegan a fútbol, no al revés... ...entonces yo creo que es un entrenador que ya por su dilatada experiencia ya ha demostrado este año una vez más... ...que es un entrenador preparado, consolidado y que el éxito no le viene acompañado por el azar... ...sino porque hay muchas cosas que hace bien y creo que está en un proyecto muy bueno como es el de Mallorca... ...donde también la dirección deportiva le ha dado mucha importancia y mucho respaldo... ...y yo creo que ahí se han juntado muchas cosas buenas que ha dado como resultado... ...todo lo que están viviendo en esta última temporada que han tenido la oportunidad de jugar una final... ...y eso no siempre se puede jugar. Ya para finalizar Daniel, para cerrar en este acuerdo entre Levante y Santiago FC... ...¿por qué tener la confianza de un equipo que no está en la primera división mexicana? Es decir, ¿qué les gustó de Santiago FC para tener este nuevo convenio? Sobre todo Santiago que recibe a jóvenes que ya no tienen oportunidades en equipos de primera como Rayados o Tigres... ...Santiago les abre las puertas. ¿Por qué Levante confía en Santiago FC y sobre todo en México... ...cuando pueden buscar en Latinoamérica o en otros países europeos? Porque nos ha convencido su visión, su misión, su proceso, su proyecto, su estructura y sobre todo sus personas. No queremos estar o no vemos que lo mejor para nosotros sea estar con aquellos clubes que de alguna manera... ...tengan mucha repercusión, pero que realmente detrás no tengan un proyecto tan sólido y tan firme como este. Se están sentando unas bases que ya en los últimos años se han trabajado... ...y creo que hemos visto como visión que este club es un modelo ahora mismo de gestión... ...y nos han gustado lo que viene, lo que va a venir y lo que se está preparando para lo que puede ser Santiago FC en un próximo futuro. Yo creo que aparte de todo eso nos han gustado las personas. Creemos en las personas, las buenas personas hacen buenos proyectos y vemos que tenemos muchas cosas en común. Yo creo que ahí es donde nosotros hemos decidido que es un proyecto formativo con visión al que queremos estar vinculados. Gracias. Gracias.